Bueno,los siento cuerpo en la guiñeta yo pruebe de y que quieres no necesito que de Croisi se pero es una heroína como si me sirve de guiñeta yo te estoy cocinando que no necesito que tu yo te muero eso tengo uu de ti mi aku unu de mas tuTuy lo tiene que ser una heroína yo teний que es que eternity que te haya sabes de que hay si te quiero uu te muero ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias!